Dormí, te escucho un poquito nada Cuando te di las sustancias que traía la gente del exterior Su cara no era su cara, no querías comer nada Solo fumas mucho si tomas el sol Vos no querías dormir Vos no querías dormir Vos no querías dormir Vos no querías estar así Diste un poco ansioso, tal vez un poco vicioso La planta que te iba y no volvía más Te quisiste ir a dormir, ya era tarde para ti Y te quedaste dando vueltas por ahí Vos no querías dormir 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 En un ojo así cerrada cuando te di las ansias que traía la gente del interior Tu cara duela, tu cara no quería comer nada, solo fumar mucho y tomar alcohol Vos no querías dormir, yo no quería dormir Vos no querías dormir, yo no quería estar así Vos no querías dormir, yo no quería dormir